De hecho, desde que murió mi papá, pues, ni hasta la vida no ha sido muy fácil, ni mía, ni de mis hermanos. ¿Tu papá cómo murió? Lo mataron. ¿Cuándo fue eso? Pues, tenía yo seis años. ¿O seis años? Sí. Ya tiene que lo mataron, y pues, usted sabe que cuando falta un padre, pues, la vida es más difícil. Y más, pues, sí, nos daba a veces de comer, pues, porque a veces se iba y nos dejaba ahí. Y entonces, sentíamos, pues, sufriamos mucho. Al menos yo, pues, sentía yo mucho. ¿Eso es un trauma? Sí. ¿Y tú sufres de algo específico? Pues, gracias a Dios, creo que no. A veces, pues, nada más el arborro en mis pies, pues, como que me entra una calor y él, lo que no me deja estar, me desespera. ¿De cuánto, de cuánto así? Pues, desde, desde que, tendré yo unos ocho años. Sí. Oh, wow. Sí. Sí. Siento una ronuncia, es, aunque... ¿De qué van a sufrar alguna, alguna de tristeza? Pues, sí. Lo que pasa es que cuando mi mamá, este, tendré yo como ocho años cuando ella me, me va a dejar una casa. ¿Aquí en Chilpancingo? Sí. Me dejó a dejar y ahí vivía yo. Pero, pues, la señora era católica. Y, pues, no, no me trataba muy bien que, digamos, pues, con ella, pues, tendría yo que levantarme así, como a las seis, a las cinco de la mañana tenía que estar arriba. Y, si no me paraba, yo eran pelas que me daba. Sí, o, me mandaba a la escuela, o así, pues, pero, pues, no me daba nada. ¿Y con tu esposo, con tu esposo? ¿Cómo te daba con él? Pues, ahorita, bien. No, no hemos tenido problemas. No, no hemos tenido problemas. Sí. Bien. Rechazo. Rechazo, te abro el número de su. Rechazo. 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 Se acabó. Rechazo. Se acabó, rechazo. Rechazo. se acabó ¿está claro? tu tipo se acabó está por rechazo ¿qué rechazo? ¿por qué rechazo? recuere todo esta mujer no deje nada en ella no deje ningún demonio ni enfermedad nada en fecha de Dios ni en el esposo o en familia ni en la que la niña que está ahí con Nancy es ninguno ¿qué? se marcha ahí para siempre en el nombre de Jesucristo no le vas a entrar más a esta mujer en el nombre de Jesús fuera rechazo para siempre fuera 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 diga esa soledad diga esa amargura diga esa tristeza diga esa desánimo te diga todo tu de no hay el nombre de Jesús también te diga esa miedo fuera de ahí también te diga también también te diga a cansancio y también te diga la pierna también te diga ese número de Jesús para siempre fuera de ahí todos 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 son de ahí en el nombre de Jesús ustedes saben la verdad estamos en un pecado como uno cometió los antepasados brujería cuantas cosas hicieron ahí ustedes saben la verdad que estamos en el 3 en el 3 de porción en Jesús en Nazaret y Jesús la perdonó esos pecados y que todos los quitamos ya Jesús pagó por esta mujer esta mujer no tiene más nada que pagar nada Jesús pagó por la deuda Jesús pagó por la deuda Jesús pagó por la deuda para siempre para siempre porque el número de Jesús mi señor para siempre para siempre todos sacan toda esta mujer todos se acabó se acabó tiene escrito todo eso no le va a entrar a esta mujer en el nombre de Jesús vete a mí a la deuda fuera de Dios todos ok todos 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 tenemos el derecho de gastar en esta mujer entonces también la palabra de Dios el Señor es Santo la razón vio Jesús está en la red de mi ya los truces que hacen ello tienen que sumar todos fuera de su sufrimiento sale de su sufrimiento la gente 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 fuera de su sufrimiento fuera de su sufrimiento para la espalda para siempre destruyó también el nombre de Jesús todas las buquerías que tomó todas las buquerías las buquerías canceló todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que hicieron esta mujer destruyó todos los muñecos lo hicieron en el nombre de Jesús todas las comidas hicieron como britan la canceló el nombre de Jesús mi vida también lo canceló por ahí desocupenla desocupenla suelto del nombre de Jesús está en su tierra suelta la pierna un nombre de su paciente sacan todo ahí fuera de ahí posarán que ustedes en el nombre de Jesús como el que al libre ahora exacto porque la atadura que le den mueren puestos con la cadena con la cola nos pierdan se la destruye el nombre de Jesús ya libre ahora él es libre para caminar con el evangelio de Cristo el nombre de Jesús está en el exacto el nombre de Jesús los brazos están muertos el nombre de Jesús la mente se la desacto cualquier cosa en el nombre de Jesús el nombre de Jesús está en su corazón está en el nombre de Jesús está en el corazón está en la tristeza está en el corazón la incardia infarto sale en todo su corazón el nombre de Jesús para siempre es libre 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 la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente los pecados los pecados las maldiciones fueron quitadas estamos teniendo más que pagar por ahí bueno esa es la tristeza es libre es libre es libre es libre es libre es libre y sana libre y sana libre y sana en el nombre de Jesús eres libre y sana la sangre de Jesús es suficiente eres libre y sana en el nombre de Jesús es libre ¿Qué sientes? ¿Bien? ¿Tuviste alguna experiencia ahora? ¿Viste cosas en la mente? ¿Qué pasó? No, me estaban ardiendo mis días. ¿Te estaban ardiendo? Sí, también que todo. ¿Cuándo empecé a orar por los pies? ¿Empecé a orar por los pies? Me estaban ardiendo los pies. ¿Y luego qué pasó? Al agarrar, se quitó. ¿Al qué? Al agarrarme mis pies se fue. ¿Al agarrarme los pies y yo se fueron pies? Sí. ¿Ok? Se fue el... ¿Todo? Sí, porque al caminar los pies se calientan y me desesperaron. ¿Te desesperaban? Sí. Me desesperaron. Ahorita me descansaron. Ahorita me descansaron. Esas cosas son demoniacas ya. Casi todos son demoniacos. Casi todos son espirituales. Y tú te liberó. Ahora bien, es posible que cuando tú dices que no sentías nada, no estaba enfermo, otras cosas más. Pero con el tiempo, mañana pasada, te daba cuenta que cosas que tú sentías, que lo veas como normal, desaparecieron. ¿Ya? Porque muchos demonios se fueron de ti. Se fueron demonios. Y eso es lo que hace muchas cosas, hace escondidamente la persona no se da cuenta. Sí, porque de hecho, nunca me he enfermado así. Siempre, a veces caen todos, con calentura, todos, grifos. La mano los pies, la mano los pies. Y yo la mano los pies. Bien, ser nosotros, usted, amo ser nosotros, por favor. Amo ser nosotros. Ok, tenemos una ruina económica. Desocupen, ambos hombres, a las personas que están aquí, en el nombre de Jesús. Todo el mundo tenga falta, afecta la parte financiera. Desocupen, no daisán, los arrancos del número de Jesús, los envío para entrar al mismo todo el número de Jesús. Todo el número de Jesús. Todo el número de Jesús. No sé qué es el número, ningún número de ruina económica, nada de nada. Ningún número de ruina financiera, nada. Sale todo el número de Jesús a esta persona enseguida, para siempre. Para siempre. El número de Jesús, para siempre. Ok, abrenlo solo, hermano. ¿Y qué? ¿Todos están bien, ok? ¿Cómo está la parte financiera de ustedes? No tenemos nada. Sí, nada. Ok, ya van a tener, ok. Pueden montar negocio, lo que sea, lo que sea, ya va bien ustedes. Propeza. Lo que ustedes aprendan, lo que ustedes aprendan, Dios los va a respaldar, ok? Aleluya. Pues tienen que montar algo, para que el Señor los pueda bendecir con algo. Hagan nuestra confianza. Ya. Aleluya. Ok. Todo está bien, ok. Gracias a Cristo. Gracias. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. ¿Estás aquí, hermano? ¿Estás aquí? No, Señor. Yo creo que es Cristo. Gracias, hermano. Gracias a Jesús. Ok, vamos a decir ya. Entonces, descansamos aquí con ustedes ya. Vamos a tomar un pequeño descanso ahí y seguimos con nosotros. Ya saben, mantengan la liberación, ok? La guerra espiritual, ok? Incluso la hija de ustedes también va a mejorar, adelante va a mejorar. Muchos hermanos se fueron de ella y ustedes van a ver el cambio. 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 Yo tengo un caso así donde la persona, tuve un caso donde la persona o sea, todos los casos están en el periódico han quedado sano, todo, ok? Tuve un caso que esta persona no se, no, se cayó y se, y se fregó por el cerebro. Una caída, iba en una bicicleta y se cayó. Y me contó. Entonces, yo me arroba, yo le hice liberación. Eso fue en una campaña en Colombia, en PB High. Y el hombre quedó sano. Cuando tres años fui a PB High y se acercó a una voz de mí. Él, ¿sabes quién soy yo? Y claro, me acuerdo quién eres tú. Cero. Cero, para que me le dico. Qué osano. Y a pesar que había sido caído, había caído, había caído por él. Jesús lo liberó. Así que, tengan fe también, va a haber todo cambiado. Gracias, Jesús.